Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres visualizando esta nueva cápsula informativa. En esta ocasión tratamos Renta 2014, novedades a tener en cuenta. Antes, ¿qué nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopoli Inmobiliarias y un gran apasionado inmobiliario, y me siento orgulloso de ser Realtor a nivel internacional. Aún así, te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes, soy agente homologado por la Unidad de Cataluña, soy Spain CRS, soy pérdito judicial inmobiliario en activo, soy consultor en mercado residencial, soy carácter inmobiliario y samura inmobiliario, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por la Gremio de Barcelona, soy mentor coax certificado para desarrollar formación inmobiliaria y tengo designación de Realtor por la NAR. Sumando que soy worksayer de Paypal, soy powersayer de BAI, tengo múltiples formaciones en CRS, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barcelona, Cataluña, España, para lo que preciséis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y os sumáis a nuestras listas diariamente, y soy socio fundador de Vendor por Inmobiliers, entre otras empresas. Una vez he hecho esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a Renta 2014, novedades a tener en cuenta. Ya está en marcha la nueva campaña de renta 2014, de hecho ya está finalizando. La reforma fiscal aprobada el pasado mes de junio supone que este sea el último año de algunos de los beneficios fiscales que existían hasta el momento, o sea, hasta el momento, y la modificación de otros puntos importantes en materia de vivienda. Pero, ¿cuáles son las novedades para la creación de la renta de este año? Deducción por compra de vivienda habitual Este ejercicio de 2014 viene marcado por el fin de las deducciones por compra de vivienda. Así, aquellos que adquirieron vivienda o realizaron algún pago para su construcción, antes del 1 de enero de 2013, tienen derecho a deducirse en 2014 y años posteriores, siempre que lo hiciesen en 2012 o anteriores, hasta el 15% de las cantidades invertidas, hasta un límite de 9.040 euros. En País Vasco y Navarra, al tener su propio IRPF, continúan manteniendo la deducción por vivienda habitual con posterioridad a enero de 2013. Además, los contribuyentes que hayan realizado obras para la ampliación de la superficie habitable de la vivienda habitual, para su rehabilitación o la adaptación para personas discapacitadas, pueden seguir beneficiándose de la deducción, siempre y cuando las reformas estén finalizadas antes del 1 de enero de 2017. En este caso, la degrabación también será del 15% hasta los 9.040 euros, para la ampliación y rehabilitación, si bien en el caso de la adaptación el porcentaje puede llegar al 20%, 25% en el caso de Cataluña, hasta un máximo de 12.080 euros. Todos aquellos que compraron con fecha posterior al 1 de enero de 2013 no tienen derecho a la degrabación estatal. Deducción por alquiler de vivienda habitual. En 2014 se mantiene la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual y aquellos con contrato firmado durante este año o años anteriores se podrán seguir degrabando el 10,05% de la renta del alquiler anual, siempre que su base imponible sea inferior a 17.707,20 euros anuales. A partir de esa cifra, el porcentaje de beneficio fiscal se reduce hasta desaparecer a partir de los 24.107,20 euros de base imponible. Tras la reforma fiscal, los contratos de alquiler iniciados a partir del 1 de enero de 2015 ya no podrán beneficiarse de esta ventaja fiscal. En cuanto a los propietarios, estos podrán deducirse hasta el 60% de los rendimientos netos obtenidos y hasta el 100% si el arrendatario tiene entre 18 y 30 años o si éste tiene hasta 35 años y un contrato anterior a enero, al 1 de enero de 2011. Para los contratos que se firmen ya este año, en la declaración de 2015, los propietarios sólo podrán deducirse el 60% de los rendimientos, sea cual sea la edad del inquilino. Además, el casero puede deducirse también otros gastos vinculados al alquiler del inmueble, como el pago de la comunidad, los gastos de mantenimiento o reparaciones, administración, etc. Si los gastos superasen las rentas recibidas, el exceso se puede deducir durante los cuatro años siguientes. Tributación de las ganancias o pérdidas patrimoniales Otra de las medidas resultantes tras la reforma fiscal atañe a los coeficientes de abatimiento y corrección monetaria que permiten la rebaja de la tributación de las plusvalías obtenidas por la venta de una vivienda. Aunque este año se mantienen como hasta el momento. A partir de 2015 los coeficientes se aplicarán sólo hasta un importe total de 400.000 euros y a la parte de proporcionar de la ganancia obtenida hasta el 20 de enero de 2006. Como hasta ahora, aquellos que vendan su vivienda habitual y reinviertan el dinero en la adquisición de otra vivienda están exentos de tributación. Además, a partir de 2015 los mayores de 65 años estarán eximidos de tributar por las plusvalías conseguidas por la venta de la vivienda habitual. Si destinan el importe total obtenido a la creación de una renta vitalicia asegurada con un límite de 240.000 euros y de un plazo de seis meses. La supresión de los coeficientes de actualización monetaria un beneficio fiscal que en la actualidad se aplica a todos los contribuyentes que hayan obtenido plusvalías inmobiliarias. Resulta un aumento de la carga fiscal muy importante sobre todo para los que adquieren en su casa a partir de 1995 y, por lo tanto, no tienen derecho a aplicar los coeficientes de abatimiento. Decir que desde 2013 las plusvalías obtenidas como consecuencia de transmisiones patrimoniales en un plazo inferior a un año tributan en la base general con tipos que van desde el 23,95% al 56% según la comunidad autónoma. Sin embargo, la transmisión se efectúa después de un año de la adquisición del bien tributa en la base del ahorro a tipo fijo del 21% para plusvalías inferiores a 6.000 euros del 25% para las que se encuentran entre los 6.000 euros y los 24.000 euros y del 27% para las superiores a 24.000 euros. A partir de 2015 las plusvalías generadas en menos de un año tributarán en la base del ahorro. Además, la reforma disminuirá el gravamen del ahorro situando sus tipos en 2015 en el 20, 22 y 24% y en 2016 en el 19, 21 y 23%. Por lo que si se quisiera vender un bien determinado con menos de un año de posesión es preferible esperar al año que viene y así tributar a un tipo fijo y más bajo a menos que el resto de sus rentas sean bajas y le pudiera convenir tributar en la base general y no del ahorro. Además, desde el año pasado las pérdidas patrimoniales o los rendimientos negativos del capital inmobiliario de fondos de inversión, acciones o derivados financieros como las preferentes o la deuda subordinada pueden compensar con las ganancias patrimoniales obtenidas. Esta compensación será del 10% en 2015 e irá subiendo de manera progresiva hasta el 25% en 2018. La acción en pago esenta de impuestos. Las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de vivienda habitual del deudor o del garante del deudor siempre que la transmisión se haya realizado por dación en pago o en ejecución hipotecaria judicial o notarial están exentas de pago de impuestos desde enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos hasta 2010. Así, en cualquiera de estos dos casos no habrá que pagar impuestos por el beneficio fiscal resultante de la supresión de la deuda hipotecaria. Para ejecutar la cancelación las deudas deben tenerse con una entidad de crédito o y el propietario de la vivienda no debe disponer de otros bienes para satisfacer el pago de toda la deuda. Otras medidas importantes y novedosas en esta campaña de la renta 2014 son, por ejemplo, la exención de impuestos de aquellos trabajadores que se encuentran desplazados por sus empresas en el extranjero con un límite máximo de 60.100 euros anuales. La deducción del 20% de la inversión realizada en cuota del IRPF a aquellos que hayan aportado capital para el inicio de una actividad hasta una base máxima de 50.000 euros. La deducción del 15% de las aportaciones realizadas por emprendedores para la creación de una sociedad limitada nueva empresa en 2014 hasta los 9.000 euros anuales. Y la ampliación en los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014 de los tipos del impuesto sobre la renta desde el 0.07 a 0.75 puntos porcentuales adicionales para los planes de pensiones en función de los ingresos. Ha sido presentado por Vento por Inmobiliarias la cual estamos a vuestra disposición en el teléfono 607-338-337 de 9 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente de lunes a viernes más de 60 horas a vuestra disposición. Repitimos teléfono 607-338-337 y en nuestra web vendopor.com Muchísimas gracias por vuestro tiempo el cual espero y haya disfrutado que os haya sumado esta formación o esta información sobre la renta. Por lo demás quedamos a vuestra disposición como os he comentado antes en nuestro teléfono 607-338-337 en nuestra web vendopor.com o en mi correo directo alejandro arroba vendopor.com o en las redes sociales en las cuales espero que nos sigáis. Muchísimas gracias y hasta pronto. y hasta pronto.